Morena Que andas haciendo por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Música La sombra del arbolito, que buen testigo, que buen martillo Ella me robó el cariño, en una tarde que fue un domingo Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la torsada Amaban los animales, tras de una joya que les gustaba Música Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Música Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Música 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 Música